Hola, konnichiwa. Como sabrán, algunos, yo soy un gran fan de Morning Musume. En un paseo que di, fui a ver las disqueras, porque claro, en mi país no existe Morning Musume en las disqueras. Ni vi algo tan hermoso. Vi todos los CDs de Morning Musume. Primero vi los nuevos. Morning Musume. No puedo explicarles cómo. Si me hacen las manitas, puedo comprobar. Este ni siquiera sé cuál es. ¿Cuál es este? No, no sé qué sabe bien. Es Morning Musume. Simplemente es el mejor grupo del mundo. Esta es mi favorita. Ah, es mi favorita. Es mi favorita. Es mi favorita, pero no tengo dinero. Luego por ahí encontré un DVD. Miren qué belleza tengo en mis manos. Envídiame. Bueno, no me envidien tanto porque no lo puedo comprar. Pero si depositaré en mi cuenta de banco, yo voy a poder comprarme todas estas cosas y se lo voy a agradecer mucho. Hasta terminar, ¿eh? Vamos. Bueno, y al final le pregunté a una niña si era todo lo que tenían. Bueno, Musume, como un buen latino, tuve que preguntar primero y después me dijeron que no, que tenían más. No pude leer bien. ¿Por qué no se ve leer bien los kanji, los katakana? No, 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 no. No, no, no. Así que... Tenía, miren, tenía en esta fila. De puro CD de Moni Musume. Ah, si hubiera tenido plata en ese momento, los compro. Pero... Okane o Anai. Okane. No hay plata. No. Así que... Supongo que espero mejor, ¿no? No. Pero pronto tendré plata. De todas maneras, hay una zona de descuento. Donde encontré los mismos CD a 250 yen. No al 1000 yen, que es como un cuarto del precio. Así que... Después les voy a mostrar eso. ¡Vantané!